Nosotros lamentamos sinceramente la mala información que tienen algunos dirigentes que están tratando de ocasionar un problema con este asunto de los terrenos del mercado mutualista. Hemos recibido denuncias de que algunos dirigentes están extorsionando a los mismos comerciantes pidiéndoles dinero, amenazándolos con que si no apoyan la lucha que tienen ellos en este momento por estos terrenos, van a revertirle sus puestos. Queremos decirles a los comerciantes de que no se puede revertir ni un solo puesto municipal como concejales municipales siempre vamos a apoyarnos al principio del derecho. No puede este consejo municipal avalar ningún avasallamiento. Si la alcaldía ha pagado por estos terrenos entonces la justicia va a determinar que la alcaldía es la propietaria pero si la alcaldía no los pagó no podemos vulnerar un derecho. Mucho menos ahora cuando hay ya una medida cautelar que no permite la construcción del mercado hasta que esto se dirima como corresponde con la acción de amparo constitucional. Gracias. 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 Gracias.